Bueno, estamos dialogando con el profesor Reinaldo Chávez Cruz, coordinador de la red educativa local del distrito de La Loma. Profesor, en cuanto a los últimos resultados que nos han sido muy positivos para La Loma, ¿cuáles son, en este caso, los promedios que se están manejando actualmente en lo que es comunicación y matemática? Bueno, en el distrito de La Loma, los resultados que nos dieron la evaluación censal han sido en el área de comunicación 15% y en el área de matemática 7,3%. Resultados que son bajos en comparación a los resultados regionales y nacionales. En base a esto, ¿hay una corresponsabilidad y un compromiso por parte del nivel de diferentes instituciones educativas, sobre todo las que están con bajos promedios, que en su mayoría parece que son... es un amplio número de educaciones educativas. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar estos números en rojo, ponerlos en azul? Se ha iniciado una movilización distrital para mejorar estos niveles de logro, en donde los directores han asumido un compromiso de establecer primero una meta y segundo, implementar un plan de mejora. La meta consiste en establecer la cantidad de estudiantes que este año deben lograr los aprendizajes para el grado y el plan de mejora consiste en las estrategias que deben incorporarlas para nuevas formas de cómo los niños puedan lograr sus aprendizajes en comunicación y matemática. Estas aplicaciones se están haciendo ya, pues sabemos que actualmente hay un paro que ha truncado un poco el trabajo que estaban ustedes realizando, pero aún siguen ustedes evaluando algunos logros que ya han tenido. Sí, el trabajo continúa y aún más con los docentes que no están en la huelga. Los planes se están implementando. En el mes de agosto ya hemos aplicado una primera evaluación parcial y de esos resultados también los docentes ya ahora están viendo en dónde tienen que reforzar, en dónde tienen que fortalecer a sus niños. ¿Cuáles son los aspectos o dónde están los puntos débiles del trabajo de aprendizaje aquí en la LOMAS? En cuanto a la comprensión de los textos, los niños todavía tienen ciertas dificultades para poder responder preguntas sencillas o interpretar lo que el texto les dice. Y en matemática también tienen todavía dificultades para el cálculo y dificultades para poder resolver problemas de la matemática. Hay colegios que tienen hasta 0-0 de nota en cuanto a la última evaluación. Hablamos de partidor, que tienen comunicación 0-2 en matemáticas, 0-0 chipico con 8 en comunicación, matemática o 4, potrerío que tienen ambos en comunicación y matemática tienen 0-0. ¿Existe ya algún, usted me dice que ya ha hecho una evaluación, los resultados de esa evaluación? Sí, estamos, esos resultados cada colegio ahora los tiene, cada director y cada profesor de segundo grado ya los tiene. Y lo que hemos hecho ahorita es implementar justamente acciones específicas. Por ejemplo, el docente con esta aplicación de la prueba ha podido identificar qué capacidad necesita trabajar fuerte con los alumnos en los próximos meses que quedan. Entonces, los resultados todavía no los tenemos consolidados, pero sí cada director y cada profesor ya ha revisado la prueba, ya la ha calificado, y sobre todo ha identificado así con nombre y apellido qué estudiante necesita ser apoyado. Bueno, profesor, para culminar aquí con esta pequeña entrevista, ¿cuál es el mensaje que le daría a todos los profesores conociendo ya estos resultados y sobre todo comprometiéndonos a trabajar el tema de aprendizaje aquí en la Lomas? A esforzarnos todos, autoridades, sobre todo el maestro, el que está frente al niño, ¿no? A poderlo apoyar, acompañar, porque las capacidades están ahí, pero hay que ayudarle al niño a poderla desarrollar. Y ahora el maestro tiene varias oportunidades, tiene materiales que el Ministerio de Educación ha proporcionado, tiene acceso a capacitación, tiene ahora el acceso también a la información. Entonces, condiciones hay, ¿no? Entonces, el llamado es a los directores a monitorear, a supervisar también el trabajo. Y por supuesto a los padres de familia también a poder consolidar, a poder dar las condiciones para que sus hijos puedan aprender mejor.